bienvenidas y bienvenidos público querido a su espacio chismolero y arguendero de cada viernes esto es botines rosas y hoy tenemos a Daniel Zavala y Esteban Contreras y su servidor Armida Rosas, ¿cómo están? muy bien, muy bien, estamos muy bien hay que hacer un jingle como el de ventaneando para Rosas, ¿no? porque luego ya no se... ya se hartó la güera hablando en la entrada no, pero como para que se sienta el mood de decir, ah, estos ya van a tirar cagada de la gente al lavadero para que se reconozcan ¿qué pasó Esteban, ya dejaste de llorar? ya, ya dejé de llorar te quiero mucho, tigres antes no se trajo la de tigres este güey yo sí lo llegué a creer poquito te hubiera faltado porque ya sabe que perdieron mis águilas pero pues ganaron mis tigres este güey, verlo bien trapado sí, claro, demostrando con tres goles ¿por eso te trajiste este pro? que son las campeonas sí, este es por ocasión especial felicitando a tigres claro que sí, por su campeonato porque no somos tan mezquinos como para no felicitarlos me super caga tigres pero felicidades exacto, honor a quien honor merece felicidades por la sexta hay que reconocerlo seis veces campeón de doce que ha habido sí, este banner me lo dio me voy a poner a llorar porque ya me bloquearon nos lo dio una amiga del programa ajá ajá una amiga del programa pues di quién, culo ya me bloqueó ya dije que ya me bloqueó no leas pues si ya te bloqueó no lo va a ver no lo va a ver ah bueno me lo dio Zitlali Montoya ¿y Zitlali Montoya quién es? ¿reconocen el apellido Montoya? por supuesto ah pues este pues es la hermana de nuestra querida Joss Joss Flash Montoya ah ¿y ya te bloqueó? te bloqueó sí, ya me bloqueó oye Zitlali ya no vas a ser cuñado de Joss oye perdóname imagínate que fueras ahí aventando nombres yo soy mira mi cuñado ya va a entrar oye mi cuñado es campeón oye no manches lo que dejaste ir pendejo ay sí ya perdónalo perdónalo porque Zitlali Zitlali es buena onda este güey desbloqueame Zitlali pero bueno yo creo que habrá cambiado de teléfono porque ya tenía mucho que no mandaba mensajes este pero ahora que la final se dio si quieres en el universitario pues queríamos este ponernos de acuerdo y ahí traté de comunicarme con ella pero pues no Zitlali ya perdónalo a veces a veces es medio mamón pero es buena gente cambio de teléfono oye pero antes antes el último dato que me dio es que si se iba a casar yo ves te confirmó mi chisme que yo dije exacto pero a lo mejor por ahí la regañó su hermana ya no andes con esos de botines espérense no no es cierto somos buena gente súper buena gente mi punto es espérense tenemos saludos 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 a ver hay que mandar saludos hay que saludar a Patricia L. Unzua Patricia que nos pide nos pide por favor Unzua nos pide por favor un beso y abrazo a la familia Fernández López Patricia yo soy tu fan gracias y amo a la familia Fernández López a los Fernández López sintonícenos cada semana porque justamente ella es este de los nuevos usuarios que han estado comentando los videos oye que bien que bien esos comentarios tenemos que hablar de eso tenemos muchísimos nuevos suscriptores y muchísima gente que nos está comentando gracias por comentarnos ya está se agarran entre ellos gracias por crear conversaciones entre ustedes claro y nosotros no dejamos de verlo no dejamos de leerlos y de agradecerles todo lo que están haciendo claro y nos da muchísimo gusto que hasta las mismas personas que nos están viendo entren así en controversias entre ellos porque justo y lo decía Daniel ayer se cumple el primer objetivo de este espacio que es generar una conversación entonces ahí ya tenemos de fútbol femenil entonces ya tenemos un check en nuestra lista y estamos muy contentos y muy agradecidos por eso así que síganos comentando ahí por favor nuestro siguiente objetivo es transmitir en vivo desde las playas de Duay claro patrocinados por lo que genera el canal pues ya hicimos el primer check no no mal por mamadores porque allá ni de pedo va a haber liga femenil exactamente no pueden jugar y me van a tener que poner una chingadera ay bueno pues de Ibiza está bien de Ibiza sí Ibiza y vamos a cubrir al Barça femenil y al Madrid femenil pero es bien fácil de cubrir porque vamos a decir ah ganó el Barça exacto y ya y ya y ya lo siguiente peda en Ibiza los siguientes días pues está chido vamos a Ibiza vamos pero bueno público hagan posible nuestro siguiente objetivo en este canal reproduzcan esto y denle like pero vamos entonces pues a otros mitotes mitotes oye entramos al mitote bien fresco público querido espérame antes de que te vayas al otro y terminar con el tema de los seguidores y del fandom ah sí qué onda este Cristian Valdivia ya está pidiendo hasta tu número güera escríbele a su insta escríbele en su insta no ese es armida guión bajo armida guión bajo rosas br en instagram ve a seguirme Cristian Cristian escríbele por insta ya que te acepte la solicitud el mensaje y hay unas fotos y enamorala güey hay unas fotos con es más no salen las primas de Morales Traídas nomás sale nomás sale la güera güey con un bikini negro que hasta se me olvida que es mi madrina güey ay eres un idiota cállate sí ve a seguirla pero no las ha subido no bueno las va a subir mi punto es este sí Cristian no seas cabrón nomás llegas y ya este ah sí yo voy a manejar no llegas y subes al camino a decir a ver yo manejo no cabrón escríbele enamora la conquista el trabajo así de huevos nomás ah pásame su número que la quiero conocer porque qué sensual se ve con lentes no hablaban que querían un nombre seguro pues claro que la conquiste y que la enamore sí como así nomás de facilito así dame su número nombre pues eso se trabaja eso se trabaja y ya sé lo que quería decir con el fandom este ven Cristian ve a mi Instagram y ahí este mándame solicitud pero bueno quiero decirles el chisme o sea si le va a dar el número ya les he entrado la chingaste cabrón oye quiero decirles que pues ya ves que ayer fue la trágica final donde amigo perdiste el lunes bebé ah sí perdón el lunes bueno total que la final gana Tigres y aquí mi amigo el lunes estaba muy quejumbroso porque no y que la Alison y que falla mucho y que quien sea que quien sea que pues como que leyeron el pensamiento Esteban sí claro porque Alison formalmente queda fuera de América y ahí hay muchas suspicacias y podemos ser exacto podemos especular mucho porque sobre todo a mí sabes que es lo que me llama la atención la forma de dar a conocer la baja de Alison González literal a menos de 24 horas exacto exacto ni siquiera habían pasado 24 horas en la mañana del martes en la mañana del martes en la mañana del martes ya estaba gracias Alison González en un desplegado oficial del Club América y ahora le chingar a su madre entonces llama la atención las formas o sea si se siente como como exhibido no es como que se siente algo planeado de decir ya sabíamos que se iba a ir de como un acuerdo ya le íbamos a rescindir si parece que la corrieron tal cual si se siente un golpe en la mesa fue una decisión el traerla fue una decisión de traerse una jugadora que es un balón de bronce que es una goleadora que tiene más de 100 goles en la liga este es con la edad que tiene es para quedártela mucho tiempo sí y desgraciadamente pero solamente si ella se quiere quedar porque parece parece que este pues Alison González dijo te quiero mucho tigres femeninos y parece que para allá va porque eso también es cierto es lo que dicen mis fuentes porque dicen o sea el americano más dice Alison bye gracias que te voy no sé qué pero nadie más dice ah bienvenida Alison si es que no está arreglada por eso digo nadie está arreglada si es un tema de decir te estoy corriendo está corrida pero no está arreglada que es lo importante por eso te digo o sea no había una negociación previa con otro club para decir ah gracias Alison para que a la hora más tardar ya otro club dijera bienvenida Alison González porque si hubo si hubo algunos canales de información de fútbol femenil que sí dijeron que efectivamente se iba a ir a Tigres pero Tigres no ha dicho nada esa especulación ¿sabes cuántos equipos van a querer a Alison? no yo soy el primero que levanta la mano claro 16 equipos 17 sí 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 como todavía no oficialmente no nos han presentado nuestra nueva directora deportiva que se fue a Mafer Pons sería le hablo a Pepe Riestra Pepe haz lo posible Pepe por favor sería una victoria para cualquier equipo contratarla claro tiene más de 100 goles y regrese a casa y tiene 20 años oye pero a ver ahora pues este programa es así de suspicacia entonces vamos entrando al detalle el trancazo en la mesa de decir Alison Tebas fue por su recortada limitada efectividad en América o por el beso fue por su recortada limitada actividad en la América porque son muy pocos goles para una super goleadora pero aún así güey te esperas a que se acabe el contrato claro te esperas a que acabe el contrato es que es a mí exactamente lo que me llama la atención aunque ya la tengas negociada o le sacas dinero o sea no le rescindes nada más así de decir hasta aquí llegaste yo sí lo siento como un tema de decir a mí no me gustó que te hayas ido a festejar con el rival con el que acabamos de perder la fila así es porque recordemos público querido aunque está tu pareja sentimental en el rival recordemos que la portera de Tigre de Te la portera de Tigre es así Santiago y es la pareja actual de Alison González ya tienen mucho tiempo juntas ¿no? sí sí ya tienen bastante unos añitos creo yo entonces yo no y en realidad sí tienen bastante fíjate yo creo que hasta era un delito cuando andaban ¿no? de eso no tienes datos no tienes datos no vamos a no tengo pruebas pero no 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 tampoco tengo duda no 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 es un camino es un camino peligroso pero a ver o sea son novias desde hace mucho tiempo desde que era una juvenil del atlas espérate y este hubo un video en donde se ve que ellas este salen a cancha antes del partido porque traen todavía su ropa de concentración y pues ahí se dan un afectuoso beso un abrazo que me parece a mí de lo más normal fue terminando el calentamiento si menos recuerdo terminando el calentamiento de ambas antes de ir a los túneles en el campo y se dieron un afectuoso beso abrazo y todo el rollo se despiden se dan la bendición y cada quien para su vestidor que ahora déjame hacer sus picas mientras en eso como que Ceci no le quería dar el beso ¿viste? ¿viste? Ceci como que se saca si vi eso bueno pues ya vámonos si diera mi opinión tendremos que cortar este no, no, no cállate, cállate pero lo que yo sí voy a decir es que yo creo que le quedó grande el número 10 de la América bueno pues así como se están manifestando los americanistas deja que en ese sentido yo los apoyo yo creo yo creo que este la forma en la que se dan la salida de Alison tiene más relación con el tema sentimental y ni siquiera creo que haya sido porque es su novia porque es bien sabido que es su novia desde hace mucho tiempo yo creo que lo que está pasando es que ahí a lo mejor Alison cometió alguna indiscreción en el sentido de justamente mientras todas las demás iban con su cara de derrota y lágrimas y todo el hotel de concentración pues Alison este se desvío de la ruta y acompañó a su novia a su festejo que a lo mejor pues dices es su novia ¿no? pero no era el mejor momento es que ay no sé es bien complicado sí voy a decantarme por un lado y ahorita lo diré pero es que sí es bien complicado la parte en la que por ejemplo tú ya como jugador como jugadora en este caso estás festejando un campeonato estás festejando un título y esto es lo más normal del mundo que en los festejos pues te traes a la familia claro a tu esposa tu esposo tu novia tu novio y todos festejan todo el equipo unidos etcétera etcétera aquí el tema es que la novia de la portera es del equipo rival entonces ahí ya genera bastantes cosas que son debatibles pues son discutibles yo creo porque es que entonces tú te enfrentas ante una decisión imposible yo no quisiera ser Alison González ante esa decisión imposible porque si le dices que no 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 voy porque pues etcétera o sea no no voy porque se ve mal porque pues yo soy de América etcétera 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 pues si es un tema de conflicto de pareja pero porque no si conmigo exacto y si si vas pues quedas mal con el equipo con tu equipo con tu patrón con tu empleador con el empleador o sea es que está cabrón es una decisión imposible porque lo que hagas estás mal la decisión que tomes la vas a cagar con alguien vas a quedar mal entonces si está complicado me parece que Alison toma la decisión de irse de o sea de conservar la paz en su relación sentimental y América lo toma muy mal y inmediatamente da el manotazo y dice Alison está afuera porque lo comentábamos también en rojos que no está confirmada con nadie no o sea ella sale de América pero nadie ha dicho bienvenida Pepe tú nos ves todas las semanas hazlo posible Pepe por favor te estás tardando papi que regrese que regrese al Atlas así es entonces pues ahí está el tema de Alison no no sabemos dónde queda la bonita que simplemente porque esto se da en la mañana al día siguiente de la final fue porque fue por una acción de ella de la jugadora cuál acción hay más irse a ver festejado con su pareja sentimental América no lo vio bien y yo creo que antes incluso de que se despertara ya estaba anunciada no es más parte del equipo gracias te lo aseguro que fue hasta antes de que se despertara la celebración porque la celebración debió haber sido muy fuerte y América ya lo había anunciado o sea América no hay para atrás sí fue súper temprano en la mañana es que no sé muy cañón es que insisto es bien complicado es un tema bien complicado es muy fácil porque va a ser querida por pretendida por muchos equipos pero si sales así sales como agente libre ¿no? pues porque te rescindieron el contrato todo depende es que ya no es parte del equipo pero tengo contrato y ya lo arreglo sí y si ya está libre de todos modos América lo hizo al día siguiente y en la mañana porque algo es que si fue un arranque fue un golpe en la mesa insisto alguien se encabronó mucho y dijo pero ahorita me la sacas y así la sacaron y así fue y fue alguien de arriba porque de muy arriba claro 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 que si las jugadoras se van a la hotel de concentración derrotadas porque perdieron claro y alguien se va alguien rompe la concentración con el rival es que sí es que mira ahí son dos supuestos porque uno rompes la concentración que ya es una indisciplina en sí dentro del club hagas lo que hagas y dos vas y festejas con el rival sí con el que te acaba de ganar la final con el que te acaba de ganar la final que te acaba de ganar el campeonato pues claro que iban a decir pero si ahorita se va esa muchacha es que y así se fue me sabe mal como tú bien sabes me sabe mal sí horrible me sabe mal que que están en esta mesa este no lo que me sabe mal además de eso es que siempre esa situación dio suspicacias lo hablábamos desde la semifinal pasada el disparo de larga distancia de Alison González fue muy discutido de decir sé si Santiago si lo podía haber atajado ese disparo y más porque se ve la conversación o sea no conversación sino la 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 jerga de partido decir tírale wey acá acá y dale y entonces si se la pone ahí y Ceci como que hace el recorrido pero no hace el recorrido y no llega y golazo de Alison esa suspicacia yo no digo que no anden o que esté mal que anden hace seis meses el rumor era que América iba por Valle y que era una ficha de cambio Alison González ahora sin soltar la ficha de cambio darle el anuncio de que ya no eres más del parte del equipo pues se me hace yo descarado porque es una buena ficha de cambio para quien quieras para quien quieras yo nada más eso ese es el tema quien la quiera acomodar en Tigres o quien dice no que se vaya a Tigres o que ya esté en Tigres y eso yo es casi el único equipo que diría no porque es que nos avientan a Mari Carmen le va a costar un chingo le va a costar un chingo jugar en Tigres o sea no cabe es más no cabe Alison González no manches y yo no ha jugado casi y eso sí y conste Alison cabe en cualquier equipo sí pero no le van a dar pero es que en Tigres no cabe güey es mucho güey son tres por posición no 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 sí entonces no que se vaya cualquier otro mejor Tigres y menos después de que Mari Carmen fue la goleadora de del torneo no sé otro equipo no sé como de Guadalajara que fue rojo y negro el Atlas que regrese a casa que regrese a casa pero Tigres no Tigres no yo vi hasta en páginas de Chivas donde la pedían donde la pedían yo también vi sería el el cambio regeneracional de Licha pero bueno pues ya veremos ya veremos dijo un ciego pero para allá para irnos porque traigo otro chismecito pero bueno ya retomemos el tema de la final resulta que ustedes y yo sabemos que Bianca Sierra pues tuvo sus bebés recientemente entonces no ha estado va a entrenar y todo el rollo pero no obviamente no está alineada y no juega entonces ayer pues jugó su esposa ahí mayor metió el gol en el primer partido ta 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 quedan campeonas y todo el rollo y Bianca baja a la celebración porque obviamente pues también se le coloca su medalla está registrada y está registrada entonces merece medalla bueno el caso es que ya se armó la fiesta y todo el rollo y Bianca empezó a subir pues muchas fotos a sus redes en su Instagram hizo un live y todo el rollo pero si hubo una una publicación que yo sentí que era así como con un poquito como de como le dicen como con chilito porque hace una publica una foto en su Instagram cállate wey cállate y dice ha sido el mejor año de nuestras vidas juntas somos más fuertes toda la gente y comentaristas que dijeron que no pueden ser mamás perdón y futbolistas exitosas que tenemos distracciones pues ahí está la sexta te amo Estefanny Mayor eres la mejor mamá y futbolista del mundo ahí sí ya mintió como como para callar a la gente o sea está bien me gusta el mensaje solo no es la mejor futbolista pero bueno ni de su cuadra bueno es la mejor futbolista para ella que te importa entonces pues sí también se me hace como un este mensaje poderoso de decir que no estén chingando a la gente que no se metan en lo que no le importa y las dejen ser mamás y futbolistas exitosas es como cuando ves porque aquí todos aquí los tres y los que nos ven seguimos de todo tipo de páginas que hablen de fútbol en general no solo de femenil no o sea de fútbol y de deportes en general así es entonces los las páginas o los medios que están cubriendo lo de Allison y lo de el beso con Cés y todo es gente que no necesariamente es fano que sigue al fútbol femenil y con sus pinches comentarios este de animales animales es que no tienen no hay otra forma no hay otro objetivo porque comentan arrastrando los nudillos güey o sea sí totalmente fuera de lugar sí no son unos cochinos recibieron el mismo tipo de hate ellas desde el anuncio de su relación ajá ya no digamos desde que nacen sus hijos desde el anuncio de su relación así es sí o sea y es una forma también de callar bocas con hechos y con y con campeonatos ¿no? o sea que al final es lo que más importa el éxito deportivo son campeonas del fútbol mexicano claro y son unas troneras mamás no tengo duda y este todo el hate que le está pinche gente porque es tan odiosa todo el hate que le están tirando incluso también ahorita que estamos hablando de Allison ¿cómo le han tirado hate? tanto a Bianca y a a Stephanie como a Allison no manches si no con comentarios no güey o sea tupios que aquí no vamos a replicar no no ni caso tiene no tiene sentido darle minutos pero si gente ¿qué les pasa güey? o sea está muy manchada la gente ¿qué les piden ellas para vivir su relación? ¿qué les piden a ustedes? ¿qué me piden a mí? ¿qué les piden a los pendejos que comentan? sí no la verdad es que gente fuera de lugar dejen cada quien que viva su vida y que ame a quien tenga que amar y que nos vaya bien a todos y ya la chingada para que se meten en cosas y que cada quien haga de su culo un papalot y lo eche a volar pero bueno vámonos porque Esteban tiene que ir a llorar otra jornada más después de esta semana de lágrimas ¿verdad Esteban? no festejando el campeonato de mis tigres sí cierto está durmiendo aquí mi abuelito es que no ha dormido de todo lo que ha llorado público querido ya se me acabó ajá el fuel el agua pero bueno vámonos gracias por vernos por chismar con nosotros nos vemos el próximo viernes con más chismes aquí en Botines Rosas adiós a seguirnos a todas las redes es